bienvenidos chicas y chicos esto es sincro anime noticias con las noticias más relevantes del mundo del anime el manga y los videojuegos yo soy Tai y comencemos lo primero es obviamente lo que está en el título y seguramente por lo que están viendo este vídeo así es se ha anunciado el nuevo arco que vendrá dragon ball super y los capítulos subsecuentes que básicamente son de relleno pero aún así nos emocionan es que ya deben reconocer que es el de aprecio shane león quien hará su sueño realidad que es el último que vimos en el previo el siguiente va a ser goku versus arale que ese va a estar bastante bueno el siguiente el reto de champa jugando béisbol y vamos a llamar a yamcha porque según recordamos él sabe jugar béisbol y el que si ya dará comienzo al nuevo arco de dragon ball super la muerte de goku un asesinato que debe cometer que debe cumplirse así se traduce y básicamente la la hipnosis de este episodio dice dice que el asesino más grande ingresará al universo número 7 para tratar de asesinar goku por lo que vemos en este póster pues obviamos que es hit que lo vimos en el torneo de champa y que algún otro dios mandó a matar a goku y por eso este como es muy profesional pues va a tratar de hacerlo además de que sabemos que tienen ya sus reñas obviamente goku ha aumentado su poder pero también sabemos que incluso contar contra la batalla que tuvo contra goku aumentó bastante sus límites así que se va a poner bueno este arco no sabemos si va a ser un arco de estos largos o sólo un arco de 34 episodios pero por lo menos es algo que esperar de aquí a que se le ocurre esto del torneo de los varios universos ya saben que se supone que eso es lo que estamos esperando pero mientras tenemos una buena carta acepto por ver a yamcha jugar béisbol creo que todo pinta bien no quien quiere ver a yamcha jugando béisbol por otro lado seguramente todos están muy emocionados porque estamos más cerca digo aún faltó un poquito para ver a yo yo visar time on time on it's un breakable en la acción que es estrenar en verano del 2017 pero ahora ya nos presentaron a sus personajes ya caracterizados en este mini mini teaser de nada si quieren verlo completo ya saben allá abajo en la descripción están todos los links a estas cosas pinta bien pinta bien pinta bien este yosusuke que para los que no sepan este cuarto barco por así llamarlo del manga y ya vimos esto en anime ahora pasa la de acción esperemos que les quede muy bien qué podemos esperar digo esperamos esperamos lo mejor con yo yo siempre tienen cuidado en lo que hacen y hablando de cosas geniales que vienen a la acción porque si hay cosas geniales que vienen a la acción estoy hablando de yakuza a la serie live action si esta va a ser serie con el nombre de poetry of life que aunque tiene el mismo subtítulo que yakuza 6 no es una adaptación del juego es una historia original sobre chicos que están inspirados en este tipo y que van a la gran ciudad a hacer grandes jacuzas por el tráiler que ya nos pudieron mostrar se ve bastante bien se ve bastante bien realmente es una de las cosas que espero que alguien subtitule que alguien se digna subtitular y esto es estrenar el próximo 30 de noviembre no falta tanto como dije se pinta bien obviamente por la temática es fácil hacerlo en la action por lo que todos ustedes deberían ponerla en la lista de cosas que deben de ver en cuanto tengan la posibilidad por su lado takashi honda nos confirma que si ya está trabajando en review of evangelion 4.0 o cualquier nombre que le vayan a poner al final ya saben porque puede ser 3.0 más 1.0 o cualquier otra cosa que se le inventen el chiste es que si esto va a ser la parte final de los evangelion y si él estará a cargo de la animación por su lado y de aquí ya no que está a cargo de la dirección general también hace no unos que par de meses nos confirmó que ya está nuevamente con ganas de del proyecto porque había tenido sus altibajos no sobre todo después de haber acabado 3.0 había estado en depresión con el proyecto ahora que tuvo a shin Godzilla ya levantó bríos y esperemos que esto aunque no nos dijeron que iba a ser pronto o sea también en la en esta entrevista donde dijeron estas cosas es va para largo o sea no va para cosas de aquí al siguiente año sino va para largo esperemos y esperemos esperemos que siga en su buen camino y seguramente no tendrán nada que ver con esto que vimos al final de 3.0 si recuerden esas escenas seguramente no ya no tendrán nada que ver con eso recuerdan a digimon la verdad es que después deberían porque están viendo de y montry o algo si me dice el internet yo realmente ya lo abandoné pero está ese tal york ball si quieren algo pues ahí pregúntenle seguramente él sabe de cómo va de y montry hasta el momento pero la web de diimon saca una cuenta regresiva para el 20 aniversario del primer juguete de digimon que salió para combatir contra el tamagotchi porque el tamagotchi era como mucho para niñas entonces dije no vamos a sacar uno que sea para niños con monstruos sí así que este cuenta regresiva da para el 6 de enero y esperemos que nos tengan una noticia más allá de vendernos el mismo juguete a precio sobrevalorado que seguramente pasará gof gof minines pero 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 aparte de eso pues esperemos hasta el 6 de enero para saber qué demonios va a revelar esta web teaser ahí extraña que también los de digimon siempre son muy escéticos con sus anuncios así que esperemos que sea algo bueno y entrando cosas de naruto naruto shippuden ultimate ninja storm 4 road to boruto nos presentan más imágenes más acerca del juego y con cosas que tenemos confirmadas es que va a ser un dlc es decir si ya tienes el juego sólo pues sólo necesitas comprar la expansión y tendrás todas estas cosas por otro lado si no tiene ni el juego ni la expansión va a salir una versión tanto digital como física con ambas lo cual me parece bastante razonable y otro es que va a tener modo historia obviamente de boruto la película cubriendo toda la película de principio a fin hasta el último enemigo que se ve en la película no los quiero espoilería y pues va a tener un modo infinito obviamente va a haber muchas misiones extra y se va a incluir todos estos personajes obviamente al modo online de batallas y todas estas cosas es lo que nos han dicho como dije lo bueno es que va a haber una versión ya como complementaria incluso en físico por si quieren ir a comprar su disco también eso sí me agradó bastante que se confirmó al principio sólo está para japón ahora ya está confirmado para américa y europa esa versión así que no hay excusas si quieren jugar hasta lo último que se sabe de naruto o que es lo de boruto naruto movie boruto algo así boruto road to boruto naruto movie ya sabe cómo es esto de los subtítulos súper engorroso pero como dije es es un juego bastante bueno sobre todo si no has jugado en la anterior si no jugaste última ninja storm 3 si es recomendable que compres el 4 para actualizarte en los personajes y cosas así y lo que no nos ha confirmado de nuestro lado de charco es que si esta parte de dlc también vendrá con doblaje porque recordemos que el juego original si viene con doblaje latino también nos confirman si este dlc vendrá con doblaje latino que uno pensaría que sí pero ya saben sorpresas al final luego pasan más cosas de persona 5 que nos tiene esperando todavía de este lado del charco pues es que persona 5 se unió a una página de sobremodas que se llama super groupies para hacer un comercial live action de la franquicia para hacernos más el grande hay porque sí claro ustedes son japoneses y ustedes ya tienen el juego para play 3 o play 4 pero de nuestro lado charco nos anunciaron que se retrasará hasta abril no saldrá en febrero si planeabas pasártelo el 14 de febrero con tu persona 5 pues no será hasta abril que llegará este juego a norteamérica y es muy bueno por lo que se ve no ha querido meterme a más dentro de la historia porque ya muchos empiezan como a traducir partecitas cosas así no quiero saber ya muchos ya tienen sus propios de persona 5 así que yo me espero hasta abril yo me espero sabrilo de hecho fue una grata noticia no creo tener dinero en febrero pero quizá en abril quizá en abril tenga algo de dinero para comprar persona 5 malo por todos aquellos que ya lo partaron y que sólo están esperando si eso sí es muy malo te sientes descarcomido así de que un retraso y no de una semana o dos sino de meses es bastante engorroso y la última noticia que ya llamarían la noticia de a nadie importa excepto al equipo de sincro anime pues es que la revista morning 2 dijo que puede puede haber puede haber live action de saint joe man conocido mejor por nosotros como saint oni san y si no lo conocen es un manga que cuenta las historias de buda y jesús que van de vacaciones a japón y viven una vida común en japón si suena un poco anticlero y antibudista pero no es bastante ligerito es bastante gracioso no eso es es más bien por lo que comedia ligera y tratando de por ejemplo ven hay escenas como buda entrando en estado zen así super acá o jesús queriendo entrar a una piscina pero tiene tanto miedo que en vez de caer en el agua el agua se abre así como un muro gigante es muy graciosa la serie tuvo una película dos ovas no me parece que 13 tomos de manga y quizá 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 un live action próximamente es una serie que ha pasado desapercibida para todos los este católicos de extrema derecha y esperemos que siga así aunque tal vez este live action haga otra cosa digo ya poner a jesús en persona quizá si los ofenda quizá y eso ha sido todas las noticias de esta semana sé que muchos se sienten muy mal por cómo terminó dragon ball super en este arco con el botón mágico de goku pero yo les dije yo se los dije no sé en qué video no sé seguramente no de noticias yo les dije que ese botoncito mágico lo presentan porque eso iba a ser la solución samazu era tu over power con inmortalidad y poder ilimitado para resolverlo con simples ajá jeans yo se los dije busquen ahí en el vídeo seguramente hay un vídeo por ahí me da flojera buscarlo pero yo se los dije y pudiera aprovecharme con esto de que sabemos cuándo van a ser los siguientes arcos bueno el siguiente arco van a ser un vídeo y mis teorías sobre ese vídeo pero esperaré a ver las reacciones de otros personajes para ver qué es lo que piensan yo yo pero gracias por ver este vídeo gracias por dejar su like como les dije todos los links a la noticia están allá abajo en la descripción me ayudan mucho compartir el vídeo y dejando sus likes sus comentarios cualquier pregunta allá abajo igual les respondo siempre y si no otra vez preguntan porque seguramente luego entre comentarios sobre todo los comentarios que llegan a unos vídeos en específico como que desvían todos mis temas así que si no les he contestado todo algo pónganlo de nuevo allá abajo y yo me despido eso es todo matane matane sigo viendo si se lo puede sigo viendo dragon quest y d'artacan d'artacan en netflix dragon quest y lo tuve que descargar pero si se preguntan pues sigo andando en eso y va a haber seguramente un live stream de como se llama esta cosa grand theft auto 4 o cualquier otra cosa de pc que se me ocurra que pueda hacer así que yo me despido matane matane